Muy buenas noches Adentro Todo sangró eternamente Desde nadie Situaciones de hogueras Todo cambió en el silencio Y que no fue Condiciones de guerra Precipitamos la ausencia Y ya se perdió Condicionando su siente Y aquí estamos presentes Uniendo a veces, a veces Mientras la vida sucede Adentro Cambia el sentir Espanto pleno Brillos de cenas Van oscureciendo la senda Calma por fin La fiebre De la navidad Sol negro de un mediodía No dio ni color La primavera De amor en buen lugar Y cierto día viene mal Y aquí estamos presentes Muriendo a veces Mientras la vida sucede Adentro Adentro Vuelve a encontrar la calma Encontrar la vida Mirando lejos Mirando el río Enciéndete Como noche clara Yo ando mirando el cielo Te ando buscando Entre las estrellas Entre las nubes lejanas Que a mis ojos No estaba Así tengo otra pregunta ¿Dónde te llevas? ¿Dónde dejas morir tus manos? Vamos, hermana Pues no te caigas Somos paredes vitales De un universo Ya son conciencia Amor sin tiempo Espíritu A luz de este viaje Eterno Busca un abrazo hermano Te doy mis días Dame tu cielo Y abro la puerta Déjame entrar en tus sentimientos Las miradas Escapan a los abismos Que ha abierto el hombre Miras y ven Y estás muy lejos ¿Quién sabe adónde? Cansado de los días Siento caer en esos abismos Dame tu mano No, no me dejes Que seamos frentes Somos parte vitales De un universo Razón, la ciencia Amor sin tiempo Espíritu A luz de este viaje Eterno A luz de este viaje A luz de este viaje A luz de este viaje Como ha despojado Como ha despojado el tiempo De un reloj sin agujas En las manos de algún ciego Que anda solo en la ciudad Camina y si camina Déjenlo solo en su andar Riendo está la tristeza En un circo del ayer Los payasos del futuro No dejan de padecer Espectáculo del hombre Nos invitamos a ver Y en el papiro del tiempo Escribe la historia gris Con la tinta deslamada La ambición de algún país La guerra macabro juego De un cerebro infeliz No me voy Sigo cantando Yo te he venido a entregar Esta chacarera es puya Te la ofrezco pa' pensar Importante es su mensaje Lo demás está de mal A verlo Las linternas no alumbran Lo que hay tras de la niebla No verás la gran maldad Que acechándote estará La sombra de tu egoísmo Una trampa te pondrá Las guitarras nuevas sueltan Caretas por doquier Ya no importa el mensaje Solo la imagen que ves Con qué disfraz de artista Te veré arriba esta vez Y hoy bolsones para todos Vengan y volvete ya Sigamos creciendo bien Ten esperanza artificial La tele te engaña hermano La miseria crece más No me voy Sigo cantando Yo te he venido a entregar Esta chacarera es puya Te la ofrezco pa' pensar Importante es su mensaje Lo demás está de mal Te pedimos un poquito de permiso Gracias Quique Atención a Verónica Domínguez Lo necesitamos al costado izquierdo Del escenario Lo tenemos a su hijo Octavio Carrasco Por favor Verónica Domínguez Pasar a retirar a su niño Del costado izquierdo del escenario Gracias Quique Continuamos Simón En la mañana dorada De la primavera hermosa Desde la selva olorosa Alza vuelo la banda Y allí va la más pintada Con polvos de mariposas La de figura graciosa Y plumas de deseo pelada Va también en el conjunto Simplemente como un punto La más pálida de silla Ay celeste maravilla Porque al fin del cielo son Todas cantan al unizo Y allí va a la más pintada de silla En la mañana dorada, de la primavera hermosa, desde la selva dorosa, alza vuelo la banda. Y así va la más pintada, con polvos de mariposas, la de figuras graciosas, y plumas teres y operadas. Y va también en el conjunto, simplemente como apuntó, la más pálida besilla. Ay, celeste maravilla, porque al fin del cielo son, todas cantan al unizón. Y así va la más pintada. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar aquí, de vuelta, cantando en este mítico parque santiagueño. Si pueden mirar para arriba, andan los cacubis. Vamos con una chacarera. Alcoyullo se llama esta. Un placer estar aquí, de vuelta, cantando en este mítico parque santiagueño. y como sea el gran clandestor de mi tierra. Sombrero aludo es el monte y allí te encontré, cantando, tras un mante de el camino a brazos revolucionarios. Maturador de larga, roba, gorrón, que quitas el sueño Que canten tus abecillas, concivo de los estecos Amarillo es el destino, buscador de chacareras De allí sale las changuitas, bracitas de mis quimeras Adentro, un duende areste del monte, bajo del sol a la siesta Agitando los talones, cantando como lo sientas Y vayas a ver qué destino me arrima tu salamanca Tu despertar de maderas cantando por las mañanas Tensadas están mis cuerdas, llamando están los legueros Chango, coyullo, encantado de Santiago del Estero Amarillo es el destino, buscador de chacareras La sienta de los changuitos, bracitas de mis quimeras Alcoyullo De Quique Ollola y Marcelo Beralta ¡Gracias! 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 Allá en el quebrachal está doble sollozón Y comportándose salamina amaneció Allá en el quebrachal está doble sollozón La de los angelitos, plan regalo de julial La humilde en el principio y esta trunca en el final La de los angelitos, plan regalo de julial Bendición bandoneón con rasguido de julial En la lloranza está el Santiago musical Bendición bandoneón con rasguido de julial Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Es monte de Chañal, de Algarroba, de Mistol Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Le pido al niño Dios, angelito de Belén Que alumbre con su luz los senderos de la fe Le pido al niño Dios, angelito de Belén La de los angelitos, plan regalo de julial La humilde en el principio y esta trunca en el final La de los angelitos, plan regalo de julial Que lindo que está, Che Vamos a hacer una zambita Este es un bolero que yo lo he adaptado a samba De Álvaro Jaramillo, mexicano Sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que Yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vida En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años, muchos más Yo no sé Si tengo amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Y yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero allá tal es como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Muchas gracias Aplausos Gracias 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 Tremenda soledad, quebrachal es inmenso, de antaño silencio montarás, va atardeciendo por mi Santiago. Caco y rompe la paz, con su grito perdido en el tiempo y se acerció, cerquita de la Villa Loreto, negra chacarera, embrujó de mi suelo y en canto de una magia infernal, ardiendo en las guitarras y el canto. Desnuda la selva por el calor que la siesta guarda cuando anda descalza, sintiendo al diablo entre la hojarasca. Siete oraciones van a la reina de la chacarera, patrona del lugar, con devoción te bailan, te besa. Revelación lunar, que el camino haría mi regreso, me estremeció el alma, la pose el monte dentro del pecho negra, chacarera, embrujó de mi suelo y en canto de una magia infernal, ardiendo en las guitarras y el canto. Muchas gracias.